Radio Cristo Rey presenta el especial San Felipe Guanajuato. Tradición y fe. Soy el padre Marcos Cortés Muñiz y el día de hoy también. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien padre, mucho gusto. Estamos Dulce y yo aquí para poder compartir con ustedes una experiencia muy especial en esta parroquia de San Felipe. Y el día de hoy le pedimos al padre Darío Nache Rodríguez que nos hable de la realidad de su parroquia, por la participación de su gente, lo que implica la organización de las comunidades y también porque es una parroquia histórica que tiene también mucho que decir de la realidad de nuestro pueblo también, de nuestros ancestros, ¿cómo ha estado en esta comunidad padre? ¿Cómo la ha encontrado? ¿Cómo se siente el ser el párroco de esta comunidad? Bien, primeramente pues me da mucho gusto también que vengan aquí a su casa, a esta parroquia de San Felipe. Yo tengo aquí siete años, cumplí siete años y me ha ido creo que muy bien. Es una parroquia muy bonita, es una parroquia muy participativa. Ha tenido grandes párrocos que han impulsado mucho la pastoral y la gente tiene mucha fe. Entonces es una alegría estar en esta parroquia. De hecho cuando me ordenó un sacerdote, bueno diácono, el señor obispo don Rafael García González, a mí me preguntó ¿a dónde te quieres ir hijo? Y le dije mándeme a San Felipe Torres Mochas. ¿Qué tal? Y me dijo no, te voy a mandar a la montaña. Dije no, a la montaña no, mándeme a San Felipe. Y efectivamente cuando dio los nombramientos me dijo que venía a San Felipe Torres Mochas con la encomienda de iniciar el seminario auxiliar. Que en aquel entonces pues no había muchas escuelas secundarias en las comunidades. Y fue así como yo llegué aquí hace más de 29 años a San Felipe. Estuve seis meses como diácono y luego estuve un año como sacerdote. Después me cambiaron y hace siete años llegué aquí a la parroquia de San Felipe. Oye Padría, hablando de esta misma realidad, entonces en aquel momento que don Alfonso ahora le da esta encomienda, me imagino que para usted también fue, tal vez él sin saber que usted ya había estado por acá, pues igual el poder regresar, ahora también pues ya con una experiencia pues mayor todavía como sacerdote. Cuando yo me fui de aquí a San Felipe me fui porque en una parroquia había una situación difícil, un problema muy grande. Y cuando yo me fui de aquí yo dije un día voy a regresar, tenía ese presentimiento. Y cuando me mandó llamar el obispo auxiliar don Juan para decirme que venía aquí a esta parroquia después de 22 años, también lo presentí. presentí que venía aquí a la parroquia de San Felipe, tenía dos años en la parroquia de Trejo, pero presentí que me iban a cambiar. Por eso cuando presentí esto pagué todas las deudas que tenía allá en Trejo, y las acabé de pagar y fue cuando me hablaron que me mandaban aquí a esta parroquia. Entonces estoy muy a gusto, muy contento, la gente es muy buena, la gente también nos exige. Y eso es bueno para no dedicarnos pues a la flojera. Entonces es una parroquia muy bonita, muy exigente y yo personalmente estoy muy contento. Si la gente aquí en San Felipe se acerca, tiene mucha fe. En las confesiones está la fila hasta por acá, pero todo es muy bonito. Y los padres terminamos muy cansados en la noche, pero muy contentos, muy satisfechos. Qué bueno, padre, nos da mucho gusto escucharlo y sobre todo saber que las personas también pues siempre esperan mucho al sacerdote. Como usted lo decía, es bueno que nos digan cuando es necesario que algo no está bien o más bien por ahí caminar. Creo que eso también nos da una luz muy grande. Padre, qué bien, nos sentimos contentos. Padre, cómo ves si esto se podría hacer o está esta ausencia en este lugar. Creo que eso también nos ayuda mucho como sacerdotes. Sí, yo llegué aquí cuando estaba el señor cura, el padre Isidoro González Don Chololo, que hace dos años falleció. Y me gustó mucho trabajar con él, una personalidad pues muy imponente, ¿verdad? Y me sentí muy a gusto con él. Después el padre Roberto Licea vino y trajo un plan de pastoral muy bonito también, de mayor participación de la gente y eso ayudó mucho. El padre Francisco Javier Díaz de León vino a dar impulso y ahora nosotros pues estamos también tratando de impulsar la pastoral. Y bueno padre, hablando un poquito de este impulso en su pastoral, ¿cuáles han sido los cambios que ha venido empujando aquí con su gente, con su pueblo? Bien, aquí en la parroquia de San Felipe los padres han desarrollado un trabajo muy bien con los laicos. Hay una escuela de formación EFA donde ha habido muchos laicos que se han formado y entonces pues tratamos de darle continuidad. Ahora con la pandemia hubo como una pausa, pero a partir de este año ya les comuniqué nuevamente a toda la parroquia que vamos a retomar el proyecto de la escuela de formación que inició el padre Roberto Licea. En cuanto a la pastoral de los sacramentos, pues con los padres hemos visto la necesidad de salir a las comunidades para también darles un impulso. Esto multiplica mucho el trabajo, pero es un trabajo muy bonito también salir a las comunidades para que ellos también se vayan acercando. Entonces esto ha traído como consecuencia que en nuestras comunidades haya muchos monaguillos, hay muchísimos monaguillos, fomentamos las misas solemnes donde hay niños que participan en censario, cruzaltas, iriales y ha habido mucha participación de los niños. También estamos impulsando los equipos de liturgia, casi en todas las comunidades hay equipo de liturgia, los coros también, casi en todas las comunidades hay coros y eso es lo que ha ayudado mucho. También algo importante es que los padres vicarios, con los que he trabajado, siempre han sido muy disponibles y siempre nos echamos la mano en todo. Eso ha ayudado mucho. Nos decía que tienen muchas comunidades. Bueno, primero que nos diga cuántas comunidades son y cómo hacen para atender a tantas comunidades. En San Felipe tenemos 39 comunidades rurales, están divididos en seis zonas pastorales. Las atendemos casi todas, cada ocho días. Yo hablé con los padres y les planteé cómo estaba la situación. Y entonces ellos dijeron, vamos a entrar. Entonces empezamos los jueves en la tarde. Cada uno va a tres comunidades. Pero es una riqueza bonita, o sea, no es pesado. A mí no se me hace pesado el estar con la gente, celebrar los sacramentos, en escucharlos. Y dos comunidades las atendemos cada vez, cada mes, una vez al mes. Y las otras, pues prácticamente cada ocho días o cada quince días cuando no se puede. Aquí en la parroquia atendemos diez templos y cinco comunidades, cinco colonias. Las comunidades rurales atendemos el jueves, viernes y sábado. Y aquí en la cabecera, el domingo. No, padre, pues impresionante la labor que están realizando. Y qué bueno que también haya tenido a bien poder pensar en todas las comunidades. Al final de cuentas, creo que las personas siempre, al ver al sacerdote, al celebrar la Eucaristía, pues finalmente les da mucha esperanza y les da fortaleza. Entonces, dejarlas así como que allá una vez al año es complicado, no complejo, porque la gente, pues finalmente el alma se entristece. Y en cambio, llevando la Eucaristía, creo que siempre nos mueve, mueve nuestra vida siempre el Señor. Yo quisiera preguntarle, padre, también porque tiene usted una labor, pues también importante en la zona. Es el vicario episcopal. Entonces, ¿cómo le hace? Porque al final, pues desde el jueves y luego, por ejemplo, ese tiempo que habíamos de pasar en la Iglesia de Dios sana, pues fue de confirmaciones y confirmaciones. Y de verdad, o por ejemplo, cuando me invitan a una fiesta patronal, ¿cómo hace? Porque al final son tres sacerdotes, 39 comunidades, aparte la cabecera parroquial junto con todas las colonias. ¿Cómo es, cómo se organiza y a qué le ha llevado también? ¿Qué experiencia tiene de ser vicario episcopal? Bueno, primeramente, es una gran responsabilidad y un gran compromiso. Afortunadamente, todos los padres de la zona son muy buenos, todos. Con ninguno he tenido diferencias o problemas. Y hay un ambiente maravilloso. Los padres apoyan. Por ejemplo, me invitan a las confirmaciones. Y yo voy con mucho gusto. Es algo muy bonito al ser vicario episcopal. O que me invitan a las fiestas patronales, también es algo muy bonito. O por ejemplo, cuando el señor obispo me dice que de posesión de parroquia, algún párroco, también es muy bonito. Y es algo que me llena mucho también. Pues qué bueno escuchar el sentido de colaboración de los sacerdotes. Eso creo que es fundamental para poder hacer también su labor que tiene. Y también, digo, estar contento todo el tiempo. Porque al final se requiere también mantenerse en esa alegría y en esa estabilidad. Porque si no, pues imagínense con tanto compromiso, igual como que el genio cambia. Pero yo creo más bien es más importante esto que de fondo está, como decía, que todos los padres están dispuestos de aquí, de la parroquia. Y aparte el ambiente que hay en la zona. ¿Qué le llevó a poder pensar en restaurar, renovar, darle una, pues sobre todo un cuidado especial a la parte material de la parroquia? Cuando yo llegué a San José de Trejo, vi la necesidad de darles mantenimiento a la casa parroquia, al templo, a la notaría, a las oficinas. Y me organicé para motivar a la comunidad y la comunidad respondió muy bien. Llegué aquí a San Felipe y es otra realidad muy distinta. Concretamente el templo parroquial es muy bonito, muy antiguo. Y empecé yo a ver algunas cosas que se podían hacer. Porque, pues yo volteaba hacia el techo y decía, como que está medio raro, ¿verdad? Como que no es una pintura normal. Entonces ya investigando con los decoladores, ya me dijeron qué trabajo era. Y es un trabajo muy bonito, muy delicado, muy caro. Y entonces, pues me organicé para irle dando forma a todo esto. Y ahí vamos poco a poco. La comunidad parroquial ha apoyado muchísimo. No les hemos pedido así directamente, ayúdanos, sino la misma gente. Como que al ver lo que se está haciendo, ellos mismos van apoyando. Y entonces ese fue el primer paso, como fijarnos en lo bonito que es la parroquia. Pero después observé algunos detalles. Por ejemplo, las pinturas. Unas pinturas muy bonitas. Pero como que se estaban cayendo, como que se están, no sé, levantando. Y observé humedad. Las paredes húmedas. Por ejemplo, cuando llovía, en las paredes exteriores ponía la mano y se venía el agua. Y por dentro, hay una alcancía adentro, y mojada completamente. Entonces, esto me llevó a pensar qué hacer. Porque también los salones de la academia, que son los salones donde hay las reuniones de grupos y todo esto, también muy húmedos. Y entonces, fui con Miguel Márquez y metí una solicitud para que intervinieran. Y sí, la aceptaron, hicieron los estudios, vinieron empresas. Y la conclusión fue que el sistema hidrosanitario está destruido por la antigüedad. Entonces, el agua, en vez de irse, se queda y empieza a absorber las paredes. Se aceptó el proyecto, pero por razones extrañas no se llevó a cabo. Otra vez volví y otra vez se volvió a hacer estudios. Otra vez se volvió a aprobar la misma conclusión. Pero no se llevó a cabo. Y una tercera vez se volvió a hacer, se dio luz verde. Sin embargo, me empezaron a decir que no se podía por unas razones. Entonces, yo busqué a un arquitecto para hacerlo por fuera. Y cuando el arquitecto está trabajando, de hecho está trabajando ahorita en eso, no le he dicho que ya no, fue cuando viene la respuesta del gobierno del estado de intervenir. Van a hacer, pues, no sé cómo se le pueda llamar, poner canales para que salga el agua hacia el drenaje. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es otra vez acomodar todo como estaba. Y la tercera, intervenir las paredes, los muros y las pinturas. Es el proceso que se hizo aquí. Pero fue ante eso que también el piso del templo se levantó y se está como abriendo. Por eso, pues, seguimos insistiendo. Y gracias a Dios hubo esta respuesta favorable. Padre, y para ir finalizando, ¿qué es lo que ha sido un trabajo, pues, largo, no? Este proceso de la restauración. ¿Usted no se sintió en algún punto frustrado, decepcionado de que el gobierno le decía que sí, y luego ya no, y luego sí, y luego ya no? No me sentía así. Más bien dije, bueno, a lo mejor no pudieron por alguna razón. A veces pienso que es en el gobierno. Porque me decían, no, es que ahí dale seguimiento. Y en Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, me decían, es que ya se autorizó. Entonces, ante esto dije, no, pues, vamos nosotros a hacerlo. Y fue como contraté yo a ese arquitecto, que se llama Jesús Telles, para que nos ayudara y nos ayudó a otras cosas también. Pero no, no me desanimé. Más bien dije, pues, vamos a hacerlo nosotros por fuera. Muy bien, padre. Pues, le queremos agradecer este momento. Sabemos que también, pues, tiene muchas labores y qué bueno que nos permitió también, pues, poder ingresar a un lugar tan bonito, tan especial. Nos interesaba mucho, no solamente lo que es la construcción material, pues, también la construcción pastoral. No, como usted ha estado trabajando, porque creo que eso alienta a muchas parroquias, a muchos hacedores también. Y eso creo que es una necesidad muy grande que tenemos de ser conscientes de cómo, usted dijo algo muy importante, la gente quiere que estemos con ellos, que los escuchemos. Y eso es clave para que podamos hacer una buena pastoral. Le agradecemos, padre. No sé si quieras decir algunas palabras. Sí, también es importante decir lo siguiente. He trabajado con sacerdotes muy buenos, muy disponibles. Todos los sacerdotes que han estado conmigo trabajando aquí en San Felipe, no, mis respetos. Yo creo que, pues, no hemos tenido, no he tenido con nadie ningún problema. Ha habido diferencias, pero no ha habido problemas fuertes. Y todos bien entregados, bien disponibles. Mis respetos. Me ha tocado ver, por ejemplo, uno de los padres que llegó aquí, el día que llegó, nueve horas confesando. Entonces, también ayuda mucho eso, trabajar con los sacerdotes, trabajar unidos, apoyarnos, y eso también es muy bonito. Sin ellos, quién sabe qué se hubiera pasado. Pues qué bueno escuchar todo este testimonio. Y bueno, pues vamos también juntos a pedirle a nuestra gente, que a todos los que no van a ver, que sigan orando por los sacerdotes, para que de verdad, pues todos tengamos esta disposición, y sobre todo, padre, pues que Dios les siga bendición en esta labor tan grande pastoral, pero también material del templo, porque todavía viene un buen camino de todo este crecimiento. Y también vamos a pedir para que la obra pastoral, que también está, pues, adelante, va adelante, también tenga, pues, sobre todo esto, muchos frutos. Y ahora con la escuela para los papás de los niños, que es tan importante, seguimos orando para que también, pues nuestra gente tenga el deseo de venir, así como los jóvenes que están asustantes ahora de la iglesia, también para ellos una oración. Sí, es un gran reto trabajar con los adolescentes y los jóvenes. Ya les comentaba hace ratito, contacté al grupo de pandillas de la amistad, para que vinieran a apoyarnos con los adolescentes, porque son muchísimos adolescentes aquí en San Felipe, y es necesario también iniciar con ellos este proyecto. Tenemos muchos proyectos también pastorales que esperemos que podamos llevarlos a cabo para seguir, pues, siguiendo a Jesús en este tiempo tan duro, tan difícil que estamos viviendo en la sociedad. Mucha violencia, mucha inseguridad, pero acercando a la gente, a Dios, esto nos va a ayudar a superar todo y a vivir la paz. Gracias, Padre, y muchas gracias, Dulce. Pues la verdad que es una riqueza muy grande estar aquí en San Felipe y con el Padre Miguel Darío Nachi Rodríguez. De verdad que nos ha enriquecido mucho con este testimonio, con todo lo que está realizando, y pues vamos a pedir mucho, Dulce, también nosotros, bueno, nos apasiona, nosotros que somos también iglesia, nos apasiona que haya una labor tan grande. Sí, le deseamos, pues, mucho éxito en todos sus proyectos y, pues, colaboración de todos los laicos, de todos los que estamos pertenecientes a otras iglesias, a otras parroquias, como comunidad estamos para servirnos. Sí, muchas gracias. También quiero decirles que el apoyo de la gente es muy importante. Hay gente que nos ha apoyado muchísimo. Por ejemplo, vamos a restaurar el Santo Cristo de la Conquista, también una obra muy bonita. Se va a restaurar el órgano, gracias al apoyo del gobierno del Estado. Iniciamos ya la restauración del Templo de la Soledad, que es incluso más antiguo que este. Y tenemos comités en los templos que están trabajando, le están echando muchas ganas, mis respetos. Acabamos de restaurar el Templo de Esquipulas. Quedó muy bonito, pero todo es gracias a nuestra gente que se interesa mucho y que se apoyan y nos apoyan. Agradecemos a todos ustedes también y continuamos con este especial de San Felipe de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!